Son estudiantes de cuarto del grado de enfermería. Este año acaban sus estudios y en esta jornada solicitan y reciben información sobre las posibilidades que se abren en estos momentos. He preguntado sobre el máster en emergencias, que es la parte en que quiero especializarme yo. A mí me apuntaría ya, empezaría mañana las clases, pero no va a poder ser. Becas para seguir estudiando, para investigar o diferentes estudios de posgrado. Profesores y profesionales que han tomado estos caminos explican a los alumnos los pros y los contras de cada opción. La gente está muy introducida en lo que es el estudio, en la universidad, y a partir de ahora necesitan abrirse más al campo profesional, a otros campos. Entonces les orientamos desde el punto de vista universitario, qué posgrados tenemos, qué máster les ofrecemos, si quieren continuar con la vía universitaria. También les orientamos qué especialidades, qué emprendimiento pueden también realizar ellos. También reciben información de qué es el Colegio de Enfermería de Alicante y qué servicios ofrece a los profesionales, formación, asesoramiento o protección jurídica. Las diferentes salidas y las diferentes opciones dentro del doctorado también me han parecido muy interesantes, y sobre todo el tema que ha comentado desde el Colegio, de la responsabilidad civil, que es pagar 600.000 euros a la misma, vamos, te hunde la vida. Sin embargo, tienes ese respaldo por parte del colegio que es muy importante para los diferentes profesionales. Pero también orientación laboral e información sobre las diferentes posibilidades de autoempleo. Gostaría que nos hablaran un poco más, no solo del futuro en el centro de salud, o las salidas laborales del hospital y todo eso, sino cómo sería la empleabilidad por uno mismo, qué poder hacer, la autonomía que tiene un enfermero. Información valiosa que los estudiantes reclaman antes de acabar los estudios. Simplemente yo creo que esta información deberían de darlos desde, bueno, desde a lo mejor segundo de carrera, tercero y cuarto, y así cuando llegas al último año pues tienes como las cosas más claras, a dónde te quieres dirigir, dónde quieres enfocarte, y tenerlo un poquito todo más solventado en tu cabeza. Desde el primer año ya saber qué recursos tenemos y cómo vamos a afrontarlos, aunque también vamos más perdidos. El objetivo de estas jornadas es ayudar a los estudiantes a elegir bien un camino que determinará su futuro profesional.